Ahí inmediatamente se coloca esta bonita chamarra David tras el piso, David piso todos, piso todos, ahí hay tranquilos No se, en que tiraron las calles? Le pegaron a alguien? No se Amigos y amigas de las redes sociales, esta tarde me dirijo a ustedes Para dar a conocer un lamentable hecho que se suscitó hace un par de horas Donde estábamos haciendo entrega de un extraordinario mural Y donde gracias a los trabajos y la realización de las operaciones que ha venido haciendo la Marina Armada de México Se logró detectar ahí un vehículo que se echó a corrida y se generó ahí una tensión, caos, pánico, confusión Pero que finalmente Nuevo Laredo es mucho más que este tipo de situaciones y de hechos lamentables Seguimos adelante, nada nos va a distraer de llevar a cabo nuestra función, nuestro trabajo La generación del bien, la promoción de la ciudad, de las cosas positivas Seguimos hacia arriba y estamos de pie Gracias 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 Gracias